El gobierno del César inició la entrega de dotación de mobiliarios a instituciones educativas del departamento del César. Los primeros colegios beneficiados fueron el Operena Central y el Enrique Pupo Martínez, ambos de la capital del César. Nos encontramos en el Colegio Nacional Operena, entregando los primeros 140 mobiliarios. Asimismo, se entregaron 141 mobiliarios en el Colegio Enrique Pupo Martínez. En total se va a entregar en 197 instituciones educativas en todo el departamento del César, que va a beneficiar a más de 25.000 niños y jóvenes. Esto es una estrategia encaminada a mejorar los ambientes escolares. Seguimos trabajando por la calidad y por la cobertura educativa del departamento del César. Esta dotación la recibimos con mucho cariño, de verdad que la estamos necesitando, ya que la necesidad del mobiliario escolar es en todo el departamento y cada colegio tiene unas necesidades mayores que otras. Lo mínimo que puede tener una escuela para tener condiciones para dar clases y recibir clases es un mobiliario escolar. Y recordar que el mobiliario escolar es lo que más se deteriora por uso diario, semanal, mensualmente, y son esas dotaciones que permanentemente una administración debe estar ejerciendo sobre los establecimientos educativos. En este caso nosotros salimos favorecidos con unos mobiliarios, pero aún, si hay más, mejor. Muy contenta, muy agradecida con la gobernación del César, porque es un mobiliario que nos hacía muchísima falta. Nuestros estudiantes estaban sentándose en sillas rimas, lamentablemente, no tenían comodidad, mientras cumplían su horario escolar. Estoy muy feliz, muy contento, porque es un gran aporte a la educación y a la mejora, que sigamos punteando en los resultados y sigamos siendo de los mejores colegios del departamento. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valledupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fucsia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90-010, porque Franja Fucsia es más que taxi.